Atención, atención, atención Este contenido le pertenece al usuario, digo, a lag Esta recopilación de fails está hecho por Tecratos86 Al que le roban la kill Todos los derechos reservados para lag Postdata, no se olviden de sus Esto es chaleco ¿Qué? ¿Dónde sale la gente? Sentate, pibe Vamos a probar la mira Espera, ¿de dónde? No, rancio Tomatela Ay, no, si esta parte no entré Qué pelotudo Claro, yo me salté todo ¿Por qué? Odio que tarden en recargar Acá tenemos chalec Saltá, rancio, dale No puede ser tan pel... Ahí está, bien Ah, ya tenía todo agarrado Esto Esto, dispará Esto era el Doom Y ahí se está rebullando No, pero pará Mirá, mirá, mirá Como spamea, como spamea Y sos un pelotudo Sos un pelotudo Contra el lagarto no tenés chance vos Lo que más me traumaba a mí Es, vieron que está en la cara No, no, no ¿Qué es esto? Ay, amigo ¿Vieron la cara del Doom Guy? Pero, perá Estoy explicando Mierda Listo, a casa Ay, carajo Pero estos bichos Hijo de puta, boludo Siéntate Ay, carajo Está vivo ¿Todo bien? ¿Cómo la están pasando? Yo acá, matando a Pinky No, me quedé encima No te caigas Ah, vayanse a la mierda Amigo, dale Yo tengo la La machín Y va a decir nada que ver No, negro Con esto no era Ahora con la Ay, soy un pelotudo 24 de vida Me van a hacer cagar Como un flower shop Metiéndome acá Como pelotudo Para Para ser feliz Ah, moríte de una vez Ah, no Se abrió una cosa acá Un poco más con la F Tengo linterna Tengo linterna con la F Ok, ahí está Pero, ¿querés recargar? ¿O disparar? ¿O hacer algo? Eh, bien Moríte de una vez Uy, se quedan agonizando Tantos horroduros Eh, como no caminan por acá Soy Soy bastante pelotudo Bastante pelotudo Espera, espera No recargues ahora Corre Corre, corre Que te chupa un huevo todo Oh, espera Black, sería bueno Que jugases Doom en un ¿Qué? Doom en un En vivo Sí No te preocupes Y más cuando se te vuelve el juego Decí que guardé Ya la tengo rebaja A ver Administrador de tarea Doom no responde Bueno No pasa nada Lo volvemos a abrir Vamos por acá Oh Sirvió Concha tu madre, amigo ¿Qué se cuentan? Ay, carajo ¿Cómo me siguieron hasta acá? Séntate Ay, carajo Un bicho imbecile Uf, cierto que ahora me empiezan a ponir esos pelotudos Ahora vamos a bailar El baile de la lagar Espera Ah, verga No, José Ay, carajo El baile de la lagartija Yo me voy No, no, no Se llenó de negros Se llenó de negros Ah, fuck Calle, calle Secret Fuck Sí, horrible Porque me Estoy acostumbrado ¿Me saca vida eso? Ay, carajo ¿De dónde salieron estos? Nice Ah, verga Tengo armas nuevas, ¿no? Me lo explico No No Espera, espera un poco Ay, fuck Toque, toque, toque Pero no te cae Coño No Dame vida Juego de mierda Calle, culiao Calle Ay, un ba... Y se están haciendo el banquete ¿No? Con mi cara No What? Y ese... No Para, amigo Ok, ok, ok Ok, ok No Lo había perdido la habilidad No, me nieguero Qué pelotudo Había perdido la habilidad Y no me di cuenta Tan complicado va a ser No Ay, carajo ¿Qué? Tengo la ultraviolencia Y no lo mato Hola Roberto No, no Roberto Te robaste la kill What the fuck Esto Vamos Roberto Rompele la madre No Roberto F Chicos Toque, toque Toque, toque Toque, toque Toque, acá Abríme la puerta Gracias Fuck Pero no me pueden estar Esperando en la puerta Amigo Invítame a comer Primero Antes de Ay, verga ¿Le doy o no le doy? ¿Es esa la salida? Oh, fuck O sea Tengo que llegar a ese punto ¿Me volvés a hacer eso, Roberto? Te voy a meter la mitad del cuerpo adentro Y la otra mitad Te voy a tener que ir a buscar al basurero ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Cuidado con Cuidado con el ¡Qué hijo de ¡Qué hijo de puta! ¡Qué troll! ¡Ay, carajo! ¡No! ¡No, no, no! Ese no, ese no Ese no Vos son Y acá tenemos Ok, one escape ¡No, no, no, no! ¡Ay, carajo! ¡Ese! ¡Ah, viene con todo! ¡Ah, no, pero! Ah, bueno Bueno, bueno Que se caguen a palo dentro de ellos Esto están ¡Eeeh! ¿Pero de dónde vienen tantos guarduleros? ¡Ah! Ah Me encantaría Sacar Sacarle vida, ¿no? ¡Eh! ¡Ay, mosca me pegó! ¡Ah! Se escucha un bicho gigante ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vaquea, vaquea! ¡Vaya acá! ¡Vaquea! Y no funcionan los emotes ¡Ah, verga! El Naibot, boludo ¿Por qué no? Perdón si no puedo Voy al chat ¡Ay, este pelotudo! ¡Corre! ¡Ah, y este! ¿Dónde? ¡Uy, no, 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 no! Pero, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere aparecer? Genial, ¿no? A ver, si es un secreto es bueno, ¿no? ¡No! ¡Quiere a ser bueno! ¡Y me la puedo... ¡Esta! ¡No, no, no, no! ¡Ese! ¡No, no, no! ¡Qué pelotudo! ¡Otro más! ¡No lo puedo creer! Por ahí no se puede pasar, obvio ¡Ah, pelotudo! ¡Pará! ¡Qué carajo se abrió ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ves que son unos hijos de puta? Bien No, espera ¡No, no! ¡No! ¡Pero! ¡Es parada, hijos de puta! ¡Ay! ¡Ahí hubo un gigante! ¡Esto! ¡Ey! ¡Esa! ¡Venga, venga! ¿Por qué? ¿Me preguntarán ustedes? ¿Por qué la...? ¿Por qué...? ¡Ey! ¡La concha de tu madre! No ves que estoy hablando... Ni agarro la vi... ¿Pero de dónde salen tantos negros? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te caigas! A ver... Ahí está lleno de mosquitos, mosca, por todo... ¡Ay, ay, ay! ¡Araña! Faltan que vengan araña. ¡Ah! ¡No te caigas! ¡Ah, fuck! ¡Ay! ¡Me comí todos los bichos! ¡No te... ¡Ay, no! Tenía ya azul... ¡Ah! ¡Está lleno de bichos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está van abajo! No, la calidad del stream es alta calidad. ¡De dónde? ¡De la concha de tu madre! ¡Vos sos hijo de re mil puta! ¿Listo? ¿Listo? Y no, y no. ¡Qué listo! ¡Listo el ojete! ¡Ay, no! ¡Son como 36! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡No! ¡Me cago muriendo! ¡Buenardo! ¡Soy buenardo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Vení! ¡Diparo solo! ¡Diparo solo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fue ese sonido! ¡No! ¡Y esta mierda! ¡Uff! ¡Se prendió a fuego todo el imperio! ¡No! ¡Ya te digo yo que esturbió esto! ¡Uy! ¡Dónde me metí! ¡Qué pedazo de idiota! ¡Ok, ok! ¡Ya agarroja! ¡Ya agarroja! ¡No tengo vida! ¡Ay! ¡Mirá de quién sale ahí! ¡Mirá de quién sale! ¡El bigote de leche! ¡Vos de dónde saliste, mancho! ¡Ahora me spawnean todo! ¡No! ¡Ok, ok! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Y esto es un cazón! ¡Qué delfio! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Qué épico! ¡Ah! ¡No! ¡Bueno! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ay, qué fue eso! ¡Ay! ¡Dale! ¡Anda a las piñas, cagón! ¡Con esto de vida! Ok, ahí se me va a ver ¡Ay, carajo! ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, no solo el granote por ahí No, el granote, el granote ¡Qué pedazo de idiota! ¡No! No, está loco Ahí está ¿De dónde? ¿Cuándo viniste vos para acá? Ahí va, eso me gusta ¡Eso me gusta! ¡Ahí, like! ¡Eso! Che, no, no No me gusta ¿De dónde venís vos? ¡Esperá, amigo! ¡Vos no te moriste! Eso es un no ¡Eh, qué pasó! ¡No! ¡Ay, Dios mío! No, me tiene un poder De la concha De la... ¡No! ¡Me, mea! ¡Qué hijo de puta! ¿Quién me mata? Bueno, mi manera de morir Con el lagarto ¡Qué hijo de puta! Bien Ahora ¿En qué nos quedamos? A ver Dale Paré de mierda ¡Ay, carajo! ¡Fue, carajo! ¡Ay, cuántos son, amigo! Dale No me jodas Ah, bien Tenemos las llaves de acá Concha de tu madre ¡Ey, vos! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó!